Estoy la actual enamorada de Dave. ¿Cómo está él? Está mal, bueno, está con el labio partido, le pegaron con un fierro, o sea, ni siquiera es que le dieron con la mano, sino que con un fierro lo mandaron a matar, porque esa es la palabra, ni siquiera lo mandaron a golpear, lo mandaron a matar. Dave le dijo, ¿sabes qué? Te doy mi reloj, te doy mi carro, te doy lo que quieras, te doy plata, y simplemente le dijeron... Esto está pedido para ti, esto es un regalo de alguien. Y procedieron a hacer prácticamente un intento de asesinato, porque ahora Dave está en cirugía reconstructiva, porque tiene todo el músculo de labio partido, desde la nariz hasta acá. Tiene cinco puntos acá en la cabeza, fueron tres personas directamente a matarlo. A matarlo a la puerta de la casa. Las personas iban en una moto, se habían encapuchado. En un carro, ahora está la fiscalía ya... Con las cámaras del ojo de águila, están viendo. Buscando directamente al carro, justo se fueron a hacer eso. Es un reconocimiento. Dave siempre le dijo...